Me siento orgulloso de ser del país de lagos y volcanes, mi linda Nicaragua. Soy un joven que heredó la perseverancia de mis padres, los que me concibieron a una edad avanzada, naciendo de esta manera prematuramente a los 7 meses de gestación y convirtiéndome de esta manera en hijo único. A los 16 años incursioné en el mundo del modelaje y a los 17 años en el camino de los certámenes de bellezas masculinos. El esfuerzo por cumplir mis metas me llevó a participar en Mr. Mundo Nicaragua, quedando como primer finalista en la primera edición. Pero es hasta el 2017 que los frutos del esfuerzo y perseverancia se cumplieron al ser nombrado como Mr. World Nicaragua. Me gustan mucho los juegos de mesa, como el ajedrez y el billar, pero también practico el boxeo y artes marciales mixtas. Incursioné en físico-culturismo, obteniendo el segundo lugar en la categoría de novatos. Además, me gusta la música, lo que me llevó a aprender a tocar marimba, instrumento folclórico nicaragüense. Muchas gracias a la organización de Mr. Mundo Nicaragua, que me dio la oportunidad de ser Nicaragua ante el mundo entero.